Que bonitos que son sus ojitos, que parecen juntitos de vida No permitan así me despida, sin haberles jurado mi amor Son chiquitos pero re bonitos, entre abiertos parecen rendijas Yo no quiero que nunca se aplijan sus ojitos llenitos de sol Sus ojitos al mirarme me jugaron una llanza Y ahora traigo la esperanza de podérmelo robar Me la quiero llevar pa' mi casa, pa' cantarle y pa' darle la lata Con mi brazo le haré una alcayata, pa' llevarla conmigo a pasear Quiero verla torteando la masa, y apurarle al frijol con guasotle Quiero verla cargando un escuincle, que muy pronto me diga papá Que a lo macho se parezca, nada menos que a su padre Y que saque de su madre, ese modo de mirar Quiero verla cargando un escuincle, que muy pronto me diga Pepe, pepe, pepe Se ha quedado